Su nombre es Leandra Becerra Lumbreras, y según la fecha que se muestra en esta acta de nacimiento, ella es la mujer más longeva del mundo. Nació en Tula, Tamaulipas, el 31 de agosto de 1887. Aunque su nieta dice que por vanidad se quita cinco años, dentro de unos días cumplirá 125 años de edad. ¿Y cuántos años tengo? Sí. ¿Yo? Sí. Pues qué tal, no va a ser algo. Ciento, ciento, ciento veinte. ¡Ay, hasta se los quita! Dice que en su juventud fue una delita que dirigía a un grupo de mujeres de la Revolución Mexicana. Afirma que conoció al centauro del norte, Pancho Villa. Lo describe como un hombre atractivo y mujeriego. Confiesa el secreto de su longevidad. Caminar mucho, comer lentejas, nopales, tortillas con frijoles y mucha fruta. A sus ciento veinticinco años, ella come casi de todo. En ocasiones camina apoyada de una persona. No es diabética, no es hipertensa y conversa. ¿Y le pongo chile? También te comes unos dos tacos. Ay, sí. Porque no has comido nada, tú no has comido nada ahora este día. Y hasta se pone a tejer. De abuja de gancho también. Tiene 152 descendientes. Los cinco hijos que tuvo ya murieron, aunque ella sigue llamando a Sebas. Uno de ellos que murió hace tres años. Aunque recibe los mejores tratos, su condición económica no es la mejor. Doña Leandra agradecerá el apoyo que le brinde una vida más digna. Sus ciento veinticinco años de edad lo merecen. Con las imágenes de José Luis Montes, Juan Fabián Romero, Noticieros Televisa.